¿Cuál es la mejor página de fútbol, por supuestísimo, que es noventayunofútbol.com? Donde podéis encontrar equipaciones como esta guapísima de entrenar de la selección francesa. Con sus bordados espectaculares. Fijaros qué calidad, ¿eh? Es que esto es impresionante. Es noventayunofútbol.com. Que, por supuesto, si hacéis el pedido y ponéis el código TELE, tenéis un pedazo de 8% de descuento en esta equipación. Y en cualquier pedido que hagáis, que es que esto es increíble, ¿no? Lo siguiente. Tenéis, por supuesto, como esta, ropa de entrenamiento, ropa de paseo, chandas, botas de fútbol, tenis, zapatillas, de todo, equipaciones de baloncesto. Esto es mortal. Fijaros qué calidad tan guapa, ¿eh? Esto está impresionante. En noventayunofútbol.com haz tu pedido. Acuérdate de poner el código TELE para gozar de un 8% de descuento. Es que yo lo estoy flipando. Y nos consta que el vestuario del Madrid está de ti hasta los cojones. Lo digo así. Y Florentino Pérez está de ti hasta los cojones también. Porque, claro, ya te estás metiendo con su negocio. Ya te estás metiendo con una final de un mundial. Estás consiguiendo que en cada campo que visita el Real Madrid, el Real Madrid se ha silbado. Y no silban al equipo. Por tu culpa reciben todos. Y están hasta los cojones. Lo vuelvo a decir. De ti, de tu actitud. Ya no saben qué hacer. Ancelotti ha dicho esto es imparable. Solo Ancelotti te defiende. Es que ni las leyendas. Ni Millatovic. Es decir, que tres semanas después, el madridismo me está dando la razón. El madridismo indirectamente está diciendo, dentro de un rectángulo de juego, que en la vida privada estoy seguro que eres un buen tipo, dentro del rectángulo de juego, eres un impresentable. Un tío que provoca. Un tío que está constantemente a la greña. Eres un farfullero, como dirían en la Argentina. Un trambuchero eres. Eso eres. Y por eso te silban. Y por eso hay tanta preocupación en el Real Madrid. Porque saben que les perjudicas. Y teniendo a Mbappé, y teniendo a Rodri, y teniendo a otros jugadores, estoy seguro que en el Real Madrid, ahora mismo, el sueño humo es que alguien te fiche. Que te ganes el balón de oro y te fichen. Porque el Madrid no te necesita, si no estás haciendo nada. Y vuelvo a insistir, el Real Madrid, un equipo aplaudido en todos los campos de España, ahora mismo, no hay quien lo soporte por tu culpa, Vini. Vete al psiquiatra, vete al psicólogo, arréglate la cabeza. Porque eres un gran jugador. Y si te arreglas la cabeza, todavía tienes tiempo de mejorar. Te lo dijo Rafinha. A mí me pasaba hace unos años. Te lo dijo finamente. Haz caso. Yo no te tengo que dar ningún consejo. Soy mayor que tú. Y a mí el Real Madrid me la trae floja. Pero, bueno, si es verdad que eres buen tío, arréglate la cabeza para poder jugar a fútbol y no ser odiado en los campos. Que no es por racismo, ¿eh? Que tú te has agarrado a esa bandera para no reconocer lo que te pasa. Que no estás bien del tarro en el campo. Que no lo estás, Vini. Que no lo estás.